Gracias por ver el video Sube la guardia Sube la guardia Baja 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 la guardia Muy bien La guardia rota Vuelve el santo aquí Yo me puedo Bien Abajo Tranquilo 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 con las manos Te cua Te cua Te cua Te cua Hop 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 Oye Oye Tranquilo 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 Espira tranquilo Fuerte ¡Eso es! Toda vez igual Saca el ya primero Saca el ya primero Ya primero Ya Ya Venga Corre tranquilo Loquean las costas, loquean en las piernas Muy bien, muy bien Por dentro, por dentro Por dentro Baja la cabeza Saca el jab, después el crochet Jab, el crochet Por dentro Sube la guardia 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 Cuidado con eso, eh, claro, Rodríguez la cámara para arriba, Rodríguez la cámara para arriba, eh, vamos, vamos Julio, patada en medio, 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 tranquilos, 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 Vamos baza Camara ya , cámala joder ienst carried out Hallelujah Spa eso me cället Besa muy bien chaf taxi Miradles rodillas ves a curso de la guardia Suff анов ¡Me maté al tío! ¡Bien! ¡Ya lo diga! ¡Uy! ¡Uy! ¡Obré! ¡Las a ver! ¡Eeeey! ¡Al medio! ¡Por dentro, subo la guardia! ¡Por dentro, una vez! ¡Uy! ¡Esta! ¡Bien! ¿Qué? Tú a raquí, ¿sabas? ¿Has cansado o qué? Vamos, cambie. ¡Vamos! ¡Está cansado! ¡Miradte! ¡Miradte! ¡Mirad! ¡Mirad! ¿Qué pasa? ¡Miradte! ¡Miradte! ¡Mirad! 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 Al medio ¡Mirad! 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 Bata ya primero ¡Gol! 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 ¿Defenche el space-waves en el leg? ¡Sí! ¡No tiene que seris cierto! ¡Que no vaya el choque! ¡No cuanta! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Al medio! ¡Al medio! ¡Patea! 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 ¡Al medio! ¡Patea! 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 ¡Al medio! ¡Al medio! ¡Patea! ¡Al medio! ¡Al medio! ¡Al medio! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Con una decisión unanima y tu vayas en el blu pire ¡Bee! 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 ¡Gracias!